Existe buena voluntad y sentido de culpa en la ciudadanía. Con el fin de implementar la nueva declaración de accidentes menores, uno de los dos conductores debe hacerse responsable por el percance. Ante esto salimos a la calle a consultarle a los conductores que opinan de este nuevo reglamento. Yo pienso que es lo más correcto, digamos, que uno si tiene la culpa, ser responsable. Digamos, de algo que sea, pero siempre y cuando sea, sea algo que uno haya, sea consciente de que lo hizo. ¿Usted está de acuerdo con este reglamento? Que se haga así, se pueda conciliar. Sí, claro que sí, se puede conciliar. Para mí es más fácil. Es bueno, es el criterio del conductor. De hecho, yo he escuchado que en algunos casos se hace cuando son accidentes menores. En este caso sería así, por accidente menor, que se logre conciliar. Bueno, me refiero a que yo he visto en esos casos. No sé qué ocurrirá ya cuando es algo más grande y qué implicaciones tendrá con el asunto de los seguros. Si habrá alguna implicación ahí que afecte. ¿Usted considere que haya buena voluntad de parte de conductores de achacarse la responsabilidad de un choque para hacerlo más rápido esos trámites? Sí, hay de todo. Claro que sí, habrá otros que, para mencionar algunos gremios como de taxistas que son demasiado duros. Esos no aceptan nada, pero sí hay gente que sí lo hace. ¿Lo ve bien un reglamento así entonces? Sí, me parece que se puede aplicar. Sí, me parece que es una buena medida porque es una forma de, pues, por un lado aligerar el asunto, cuando hay una situación de ese tipo de problema así, siempre se sigue. ¿Habrá buena voluntad de parte de choferes de achacarse la responsabilidad de un choque? Sí, probablemente que sí. Sí, claro, porque eso a veces es tamaño, poco de tiempo lo que se pierde ahí. Yo pienso, bueno, opino por mí, pero pienso que no está bien. A menos yo no me ciego de ninguna responsabilidad, no siento el carro mío. Y no tienen ni la culpa tampoco de ningún accidente de tránsito. ¿Usted no lo ve bien entonces? Para mi concepto no. Yo mejor prefiero llamar al tráfico y llamar al agente de seguros y que ellos se encarguen de todo. Para agilizar las cosas me parece bien, pero, no sé, ya en asuntos más legales. ¿Ya en términos de un choque usted cree que exista buena voluntad de algún chofer de achacarse la responsabilidad? No, no creo. No, no, no creo. ¿Por qué no? Porque hay, siempre hay cosas que benefician a uno y que perjudican al otro, entonces, no creo que esté bien, la verdad.